No te preocupes paisano, perro que ladra no muerde Pero estamos asustados por el nuevo presidente Porque quiere deportarnos, la verde el solo no puede Todos andan asustados por lo que el día prometió Dijo que iba a ser el muro y creo que ya comenzó No importa que grande lo haga, porque así me brinco yo Toditos los mexicanos, también de otros lugares Somos como el hombre araña, que no detectan radares Brincamos por donde sea, así que tú ya lo sabes Pa' que gastar el dinero y quebrar la economía Creo que se le hace más fácil, darnos mejor la amistía Y así trabajamos juntos Y más bonito sería Hay que seguir adelante, todos los que aquí ya estamos Que trabajamos mucho y que nunca nos rajamos Que toda la mano de obra Nosotros sí se la damos Toditos los mexicanos, también de otros lugares Somos como el hombre araña, que no detectan radares Brincamos por donde sea, así que tú ya lo sabes Brincamos por donde sea, así que tú ya no estás